Hola, soy Alma Luján, mexicana, ciudadana del mundo. Me gustaría invitarlos a la primera convención de Ciudadanos del Mundo el 15 de noviembre aquí en Madrid. Los espero. Bueno, también quería comentar que yo como artista plástica estoy contentísima de poder participar y de implicarme de diferentes formas, pues transmitiendo también por medio del arte mi apoyo a este movimiento que me parece muy interesante, importantísimo. Y bueno, yo por ejemplo ahora estoy aquí con esta foto de instalación de la misma Resurrección, la Tabacalera, pero de la misma manera me encantaría poder transmitir por medio del arte esta idea que me parece genial. Y te invito a que participes también tú de diferentes maneras. Gracias. Hasta pronto. Bien.